¿Cómo están amigos? Pues así que ahí nos vemos este 25 de junio, lo que es en Santa Ana de Nahola de Tula, Tamaulipas de los 15 años de Lisset. A eso de las 10.30 por ahí será la misa en la iglesia de San Antonio de Pala. Posteriormente nos vamos hasta Santa Ana de Nahola, donde por ahí será esa rica comida de rancho, lo que viene siendo ahora sí que de 3 a 5 de la tarde. Y en la comida estará tocando Incomparables del Coronel. Y ya lo que hacen en bailón estarán los hermanos León. Pues bueno, ahí nos vemos en Santa Ana de Nahola este 25 de junio, por ahí grabando para Escuelas y Caballos. Y bueno, recuerden, yo hago pobre boca sin esperar a tu arterial. Dios me lo bendiga mucho y a reposar acá.